hola qué tal estimados oyentes yo soy el maestro doctor damián guía espiritual y médico naturista conozco desde un mal de cáncer hasta un dolor de muela un dolor de vientre una problemas que la próstata problemas que tengan para la circulación por más que tenga la persona de cualquier índole que sea enfermedad natural después de marcar o celular telefónico para que ustedes reciban una consulta de qué es lo que está pasando en su salud también recuerde que llevo años aquí en la ciudad de méxico entregando el famoso vigor milgos producto natural que hemos elaborado especialmente para usted que tiene mala circulación de la sangre que sube los riñones que sufre la debilidad de la potencia sexual que tiene decaimiento en su salud por algún motivo está en cástulas y está en líquido un producto que ha sido preparado solamente para curar enfermedades naturales viene en líquido para que usted lo tome para especial para el diabético para la mala circulación este producto cástula es especial para la potencia muchos de ustedes creo que ya lo han probado y se han dado cuenta del gran poder divino del gran poder natural que posee este producto vigor milgos ustedes ya me conocen lo han visto en el mercado lo meten los periódicos aquí en las redes sociales donde muchas personas ya han acudido a nuestro centro a nuestra región aquí en la ciudad de méxico y en todas partes nos entregamos a adquirir el famoso producto vigor milgos pueden tomarlo cualquier persona desde una persona de 18 20 años hasta los 100 años puede tomar lo cual que persona que quiera tomar el vigor mil puede hacerlo yo considero que es un tratamiento especial para personas que están padeciendo enfermedades y que y que muy poco se cuidan su salud porque muchos de ustedes no se han preocupado ni empurrarse ni hacerse un examen qué es lo que pasa que ustedes se descuidan puro trabajo y trabajo y trabajo y cuánto vale su salud por favor no permitan ustedes que esas enfermedades lo achaquen o lo enfermen más prueben el famoso vigor milgos que muchos ustedes ya han visto personas agradecidas contentas satisfechas de este poder divino que posee este producto esto no es un producto milagroso no señor esto es un producto natural y lo digo porque hizo personas que han salido contentas han llegado a mi consultorio de maestro gracias por entregar ese producto tan bueno usted se entrega algo en calidad y un producto económico y efectivo y garantizado no nos confunda ni nos confunda con personas que usted haya probado otro producto somos únicos aquí en la ciudad de méxico y el mercado ustedes que ya proban vigor mil recomienden lo a personas que están mal que están enfermas que usted lo vende caídos si no está siendo víctima de brujerías tengo por seguro que ese producto les va a curar les va a ayudar lo digo yo porque he visto muchas personas curadas con este famoso vigor milgos ya menos los teléfonos nuestra dirección es para que usted acuda no permita que esa enfermedad le achaque más y le tenga peor a esa enfermedad que le está padeciendo decidas a cambiar su vida hoy mismo llama ya yo tengo famoso vigor milgos producto 100% natural mi nombre es alexis en este día vengo a recomendarles vigor vil el cual me ha ayudado a mí en la regeneración de mis huesos y mis cartílagos ya que después de tener hijos y hacer ejercicio pues la recuperación ha sido muy lenta había tomado varios productos anteriormente entonces hasta que me recomendaron vigor vil hecho por el maestro damián pues este producto me ha ayudado a mejorar todas las funciones en mi cuerpo incluyendo hasta la hipertensión entonces yo se los recomiendo ampliamente para que ustedes puedan probarlo ya que este producto nos ayuda en muchos aspectos y muchas funciones que pueden servirles con los huesos hipertensión diabetes e incluso nos ayuda en nuestra vida sexual no solamente para nosotros sino para nuestra pareja también entonces yo se los recomiendo ampliamente vigor vil hecho por el maestro damián así que pruébenlo y vean y les va a resultar entonces búsquenlo y van a ver que este producto es maravilloso se los recomiendo ampliamente que se los recomiendo ampliamente para que el maestro de los huesos hipertensión y